Ya cumplí mi segundo cumpleaños aquí en Santa Fe, este primero de diciembre. Y es un gusto estar con ustedes por tercera ocasión porque ya nos tiene cuando llegué al marco de lo de hoy. Me tocó estar con ustedes al principio. Primero que nada, quisiera darles a todos las gracias, no solo por su compañía, sino por acompañarnos a todo lo largo de este año. Es imposible manejar un banco de ese tamaño y no estar involucrado con ustedes y trabajar directamente con ustedes y trabajar directamente con el país. Una de las cosas que siempre decimos y siempre nos damos cuenta es lo íntimamente ligado que está el sistema financiero con el desarrollo del país y con ustedes. Durante el 2017, primero que quise decirles es que la verdad el banco alcanzó muy buenos resultados, resultados sólidos, buenos crecimientos, fuerte crecimiento en el margen financiero, un buen desempeño en los segmentos de alto margen. Durante el 2017, tuvimos una estrategia basada en generar rentabilidad sustentable, ofreció un excelente servicio y crear valor en falta del cliente. Como saben, desde que llegué al banco, uno de mis primeros trabajos fue el cambiar la manera como veníamos trabajando de ser un banco enfocado en un producto a ser un banco enfocado en el cliente, que es uno de los cambios más complicados que hacer en una organización porque funciona completamente diferente. Es enfocarse más en servicio y menos en ventas. Y siempre sufrimos en ese tipo de cosas y la verdad es que vamos avanzando. Santander Rijo también avanzó en el plan de inversión que les anunciamos en noviembre del año pasado de 15 mil millones de pesos en un periodo de tres años, destinado para iniciativas estratégicas, principalmente para la modernización de canales, sistemas e infraestructura. Quiero decirles que 2018 va a ser el año que más va a invertir Santander en su historia de México. En los niveles de marca comercial estamos enfrentando esta opción de liderazgo en mercados clave, principalmente en consumo, empresas y pymes, donde venimos creciendo de manera importante. Impulsado primero por la gran demanda y el éxito de iniciativas comerciales que lanzamos en el banco, a pesar del aumento considerable de la competencia. La verdad es que nuestros competidores cada día están muy fuertes y cada día hacen muy bien las cosas. Estamos también participando en las operaciones más importantes que se han lanzado en el país este año en la parte de Banca de Inversión y seguimos con un actor protagónico en el financiamiento de infraestructura, donde seguimos yendo el banco número uno en ese rubro. También a dos años de su lanzamiento el programa Santander Plus ha sido un éxito. Ya tenemos más de dos millones de afiliados al programa, más de dos millones y medio de clientes. Lo interesante de esto es que el 51% de sus clientes son nuevos clientes al banco. Y lo que les puedo decir también es que lo que nos ha ayudado también es a mantener la fidelidad de los clientes en el banco. La dotación, como ustedes saben el link exacta, y este programa nos ha ayudado también a bajar la dotación de clientes. La tarjeta Santander de Aeroméxico ha tenido un desempeño positivo. Ya tenemos más de 750 mil plásticos desde que lanzamos la tarjeta. Y de esos tarjetamientos, el 39% son nuevos clientes para el banco. Sobre todo la tarjeta blanca, que es la tarjeta de entrada, que ha tenido un éxito muy importante. También hemos dado a la calidad de la base de clientes, adaptando productos, servicios a sus necesidades. Y nos centramos en la innovación. Alcanzamos ya 15 millones de clientes, que son 14% más que en el 2016. Y eso es una combinación en que hemos perdido menos cantidad de clientes, lo que les comentaba yo en la bajada de la votación, de los nuevos clientes que hemos sido capaces de atraer al banco, sobre todo muy concentrados en la parte del nómino. Logramos algo único en la banca de México, es crecer un 140% en clientes netos, que es exactamente lo que les explicaba yo anteriormente. Se trata de 1.9 millones de clientes nuevos, que son ya de esta Santander, tanto a la base de clientes. En este sentido es importante destacar que el banco sigue avanzando en la transformación de su modelo comercial, poniendo así en la digitalización y la banca móvil. Mi reto era este año llegar a 2 millones de clientes digitales. Creo que vamos a llegar, vamos a estar muy cerca de 2 millones. Y espero, para el año que entra, llegar a 3 millones de clientes digitales, por lo menos. Yo creo que la verdad es que la parte digital tiene que seguir exponenciándose. Inclusive, los nuevos clientes que tenemos, sobre todo los más jóvenes, pues no se imaginan una banca. Ya los tenemos a todos. Luego, luego que les hacemos el onboarding, que le llamamos, básicamente los abordamos directamente con la parte digital. Este año representa un hito para la historia del Banco de México. Se lanzaron proyectos innovadores, al mercado y en muchos casos únicos en el país, como lanzamos a aprender con él, donde ustedes estuvieron presentes, que es un nuevo modelo de banca remota, personalizada y eternamente digital, en la cual la gente inclusive hace esa a partir de una videollamada. Es Spotlight, que si no han ido, tenemos que hacer un montón de cosas. Lo que vale la pena que la conozcan es nuestra factoría digital, que montamos en México, la tenemos en Santa Fe. Pero yo creo que valía la pena que algún momento de los que tenemos con ellos, yo sé que no sé que ustedes, no me hacen cáteras también. Pero sí valía la pena que la conozcan, porque es un sector bien interesante. En la factoría digital tenemos capacidad de tener 400 ingenieros trabajando, y todos trabajan en Ayay, que es un proceso, hay que usar, que son mesas de trabajo, en el que en lugar de que los sistemas los diseñemos, los mandamos a hacer, y luego los integremos, aquí lo hacemos todo al mismo tiempo. Somos capaces de lanzar el mercado de un producto en seis meses con menos tiempo. Hicimos también Campus Pay, que es la aplicación con la que se busca impulsar la localización de jóvenes universitarios. Hicimos, y algunos de ustedes estuvieron en nuestra sucursal unida, porque en las italianas hicimos el ganado del norte. La verdad es que es una sucursal sensacional, ya no existen los cajeros como tal, básicamente parece una cofetería. Y vale la pena que si tienen tiempo, vayan por ahí. Es el nuevo concepto de las sucursales, y para allá iremos. Luego, Select Me, que es el primer programa diseñado para acompañar el empoderamiento a las mujeres en México. Un programa bien importante, y las que están aquí, no tengan Select Me, por favor. Ya le dije a la madre, y aquí al señor Rando, que tienen que enfocarse también en venta, porque ya hayan existentes compartientes de otros bancos, innumerables. Entonces, es importante que vean esa parte, y sobre todo a las mujeres, les va a gustar el producto diseñado especialmente para ustedes. Lanzamos Superdigital, que es la primera cuenta bancaria de apertura y gestión enteramente digital. Aquí básicamente es una cuenta de nivel 2, no necesitan la parte, si ponemos una sucursal, todo se hace digitalmente, y la cuenta hicimos un primer programa piloto, y ya estamos ahorita ya funcionando totalmente. Logramos el aumento, como comentaba, clientes digitales de manera importante, 60% más. Y en 2018 tenemos claro el rumbo de lo que queremos hacer. Primero que nada, profundizar nuestras estrategias comerciales. O sea, vamos a seguir atacando de manera muy importante la parte comercial. El banco necesita clientes nuevos, y vamos a seguir creciendo de manera importante clientes nuevos. Nos mantendremos constantes en el ejercicio de nuestra inversión histórica, como les comentaba, vamos a traer nuevos productos y nuevas funcionalidades digitales. En esa parte vamos a seguir plantando. Vamos a hacer una parte muy importante de transformación. En ese sentido, ya les comentaba yo a algunos de sus colegas, que yo creo que en estos 5 o 10 años vamos a ver la transformación más importante que ha tenido en la banca en muchos años, en México. No, esperemos por fin deshacernos los cheques y tratar de bajar lo más posible el uso de efectivo. Entraremos con nuevos proyectos que nos van a sorprender, por eso empezó un entorno que se anticipa complejo y con incertidumbre. Esperamos mantener un crecimiento que apunte al doble dígito, como hemos dicho el año pasado, con calidad de cartera y una muy buena rentabilidad. Como banco, no nos vamos a distraer temas ajenas a nuestro negocio, ni nos intimida la incertidumbre que muchos anticipan. Como lo hemos dicho, la importancia de la comunidad de países es mantener nuestra actividad crediticia de manera vigorosa, apoyando el desarrollo de las familias y de las empresas. Estoy seguro de que nuestro país y nuestro banco cuentan con la solidez institucional y con todas las herramientas para enfrentar un periodo complejo y lleno de derechos. Tenemos la estructura de capital adecuada, estamos haciendo las inversiones y yo creo que debemos estar perfectamente bien para enfrentar lo que se ponga el premio. Y no me queda más que desearles a todos una muy feliz Navidad, que pasen los compañeros, ustedes queridos, un próspero año nuevo y que estén totalmente renovados para el año de cumpleaños. Esperemos que sea muy divertido. Gracias.